Bueno, espero estar conectada, creo que sí. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Alguien, si puede, me da señal de vida, de que está llegando a la casa de ustedes esto que estoy procurando transmitir desde la mía? Parece que sí. Hola, Adriana. Es un... Alguien podría decir, estamos en problemas, ¿de qué se sonríe esta mujer? Me sonrió porque estamos juntos. Me sonrió porque estamos juntos con quienes vengan después. Con quienes vean esta grabación más tarde. Y en verdad, estar juntos en este momento es muy importante. Por eso lo puse en el título de esta pequeña charla que sentí necesidad de brindar en este día de hoy. Me gustaría mucho que ustedes pudieran sentirse, no en una conferencia, porque no es esa mi pretensión. Sino más bien, como aquí en mi casa, en algún momento se va a levantar Tao, creo que se ve por el espejo esa cosa grandota que está allí, es mi perro. Y poder compartirles aquellas cosas que observo desde mi lugar. Mi lugar es el de una mujer de 58 años, que como ustedes vivió muchos sufrimientos y fue buscando muchas salidas. Y que he tenido un fiel amor desde muy temprana edad, casi 40 años ya, hacia esta psicología que integra Oriente y Occidente. Desde esa mirada y observando el sufrimiento, la confusión, el miedo que acontece en este tiempo en que el coronavirus está impactando en nuestra aldea global, me pareció bueno compartirles algo que quizás pueda servir. Si quieren, tengan lápiz y papel con que anotar, algo con que anotar. Yo acá tengo mis anotaciones, muy caseras, muy simples, porque en verdad no armé un temario, sino más bien miré dentro de mí cuáles son mis soportes. De ratos mi teléfono se vuelve algo así como el 0800 coronavirus y me preguntan muchas cosas muchas personas. Algunas cosas refieren a este punto de inflexión, otras es como un agravamiento de aflicciones ante esto que es colectivo. Y me gustaría compartirles mi propia visión, que es la visión de muchos. No es mía, nada es mío, nada es de ustedes. Todos estamos hechos, miren, así como este cuerpo está hecho de tantas frutas, verduras, semillas, de distintos lugares, de distintos países, de distintos cosechadores, de distintas personas que cocinaron, y yo misma. Así está hecho este cuerpo, es plural. Lo de adentro también está amasado por muchísima gente. Somos como un lienzo pintado por muchos pintores. Cada persona que pasa por nosotros deja nuestra huella, su huella, y nosotros dejamos nuestra huella en los demás. Pero también nosotros podemos dejar nuestra huella en nosotros mismos. Somos piezas de alfarería. Y cuando nos vamos de aquí, la pieza está por lo menos para esta horneada, semi-terminada. A la edad que sea. Mientras tanto, somos barro fresco siempre. Y siempre tenemos condición de alfareros. El punto es que a veces no lo sabemos. A veces parece que el alfarero viene desde afuera, es el mundo. El mundo nos amasa, nos retuerce, nos limpia, nos despoja, nos raja, nos tira. O sea, somos hermosas piezas, pero va a reparar a la basura. Hasta nosotros tiramos la pieza que somos a la basura. Entonces, de esto quiero hablar. Y permítanme, por favor, que mi inconsciente vaya dirigiendo a mi intelecto. Tengo conceptos para compartirles y alguna pequeña práctica. Tiempo de una pandemia. ¿Alguna vez pensé que iba a dar una charla en medio de una pandemia? Sí. Sí, siempre. Siempre, digamos, era simplemente saber que alguna vez iba a suceder. No solo porque existió Nostradamus o demás. No es mi punto de apoyo. Para quienes no me conozcan, soy psicóloga. Tengo una cabeza rara porque soy una mezcla de poesía y de ciencia. Amo las neurociencias. Estudio siempre. Y hoy en día están casadas las neurociencias con una psicología que incorpora la espiritualidad. Y desde allí es donde podemos ir a parar juntando las dos cosas. Hacia el virus de este momento, hacia cómo volvernos útiles para nosotros mismos, útiles para los que amamos y útiles para todas las demás personas, todos los demás seres sintientes. En este momento me gustaría empezar por lo siguiente, el título de la charla, trauma colectivo. ¿Qué es un trauma? Cuando ustedes van a lo del médico, al consultorio médico, de entre tantas puertas, eligen o los mandan a la del traumatólogo cuando han sido injuriados en un hueso, ¿verdad? Se ha quebrado, se ha rajado, se ha quebrantado un hueso. O por lo menos hay que detectar si así fue o no. Ha habido un golpe, ha habido un quiebre. Esto que está aconteciendo ahora es un trauma colectivo. Esto lo vuelve aparentemente más difícil. Y a la vez, saben ustedes, en los estudiosos del trauma, entre los estudiosos del trauma, está la noción de que, en verdad, un trauma colectivo tiene muchos más recursos que un trauma individual. Cuando nuestra vida transcurre en una misma línea y de pronto algo la choca, la embiste, la voltea, ese trauma personal mira alrededor y alrededor todo es orden y el roto es uno. Todo está entero y uno no. Todo sigue su curso natural y uno está en una situación de desastre. En este momento, en verdad, cuando miramos alrededor, si nos permitimos mirar y si están aquí es porque se han permitido mirar más tarde o más temprano, cuando sea que vean este video o cualquier otro. Van a ver que me acomodo muchas veces los anteojos porque entre los traumas me he quebrado la nariz hace un tiempo, el tabique de la nariz, y los anteojos se me caen de allí. Así que, bueno, esto no es un gesto de coquetería, no lo interpreten a través de terapia gestual y todo eso, decodificas, nada. Esta mujer tiene quebrado el tabique y se le caen los anteojos, las gafas. No es más que eso. Allí voy entonces. Entonces, cuando el trauma es colectivo, los estudiosos de traumas dicen que dan más posibilidades de salir airosos en la recuperación respecto de ese trauma. Este momento de confusión, de sensación de apocalipsis, de miedo, de desesperación, de no saber cómo cuidar a los seres queridos, de indignación ante la avaricia, ante lo que aumenta el precio, ante la persona que lo quiere todo para su casa, aunque produzca desabastecimiento y desequilibrio. O sea que nos produce indignación, nos produce miedo, nos produce enojo, nos produce un conjunto de emociones que no podemos gobernar fácilmente porque somos nada más que humanitos. No obstante, también nos produce quizás la posibilidad de mirar y encontrar cuántos gestos de gentileza hay. Pequeños, pequeños, enormes. Y si uno se enhebra con eso, si uno en este instante se enhebra con la persona que está tratando de hacer lo mejor para este momento, para su familia, para su comunidad, para la comunidad grande, empieza a vibrar una esperanza como la que posiblemente la mayoría de nosotros hemos visto al asomarnos a Sicilia a través de un video y ver cómo los habitantes cantan con panderetas en los balcones porque están en cuarentena y se acompañan con canciones tradicionales y se sonríen a través de los balcones. Estamos solos, pero no estamos solos. Estamos unidos en una dificultad. Y en Wuhan sucedió lo mismo. Parecía ser que allí solo iba a suceder. Ups, hay una epidemia en un lugar de China que no conozco. Ah, caramba, se acompañan dándose fuerza cantando canciones por la ventana porque no pueden salir de sus casas. Qué emocionante. Qué lejos que está eso. Yo no tengo que ver con eso. Esto, yo no tengo que ver con eso. Es una de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. No podemos no tener que ver con casi nada de lo que ocurre. Porque no hay acciones colectivas que no nazcan de lo individual. Y no hay acciones mías que no repercutan en lo colectivo. Entonces, ahora está habiendo un trauma colectivo. Y vuelvo a esto. Y termino la idea. A ver si Virginia redondea la idea. La idea es que existe algo que se llama resiliencia, que es la capacidad de salir airosos de situaciones difíciles, traumáticas, dolorosas. ¿Quiénes son los que salen más airosos de esas dificultades? Les doy a elegir y me voy a contestar a mí misma imaginariamente porque es el recurso que tenemos en este instante. La persona que se esconde y dice, no, no me hables de eso, no, que me hace mal, yo prefiero no saber, prefiero no saber, no, 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 prefiero no involucrarme, me voy a aprovisionarme y me voy a quedar en casa tapada con una mantita y mirando una serie tras otra y comiendo todo lo que yo pueda. Y no quiero saber y no quiero hablar con nadie o voy a hablar con nadie o voy a hablar de cualquier cosa. Esa persona, ah, o la persona que dice, yo voy a tomar parte activa en esto. Antes de, cuando puse, fijé la idea de que hoy iba a dar esta charla, me encontré, por ejemplo, con un grupo grande de músicos españoles que tenían que dar sus recitales, todos cancelados. Y van a, se reunieron para dar el recital por internet, para acompañar la cuarentena. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero después lo puedo poner. Es algo así como música para la cuarentena. Esto es, tenemos música para dar, tenemos los teatros vacíos, tenemos que quedarnos en casa, los vamos a acompañar en casa. Y esto también es un intento de acompañarnos entre todos. Y yo dije, esos músicos me acompañan a mí, yo los acompaño a ustedes, ustedes me acompañan a mí. Conclusión, el que sale más airoso de algo traumático es el que hace algo respecto de eso que es traumático. El que socorre a alguien, el que tiene pequeñas actitudes para poder acompañar al más vulnerable. El que se queda en casa no estando enfermo, justamente para no transmitir eventualmente, no estando enfermo porque no lo sabe, no tiene síntomas. Y si estuviera transmitiendo eso al más vulnerable, entonces, lo mejor que podemos hacer como egoístas, que somos los humanos, somos animalitos egoístas, es actuar como si no lo fuéramos, es ser altruistas. Ser altruistas da sensación de cierto control en el descontrol, cierta felicidad en la infelicidad y da confort y compañía. Esto se conoce al respecto de quienes atraviesan guerras, quienes atraviesan exilios, quienes atraviesan revoluciones, quienes atraviesan catástrofes. Siempre el que ayuda a sacar a un perro que grita desde abajo de una cantera luego del terremoto, ese se va a sentir más fuerte y van a cantar y se van a reír abrazados al perro. Y hay cinco muertos alrededor, pero luego rescataron a una abuela y ahora a un niño hasta no poder más. Esa persona está en condiciones de salir de la catástrofe con otra altura. A nuestros cursos online suele asistir una mujer que se llama Ninojka. Ninojka vive en Guatemala. Muchos de ustedes recordarán que hubo, no hace mucho, un volcán en Guatemala. Súbitamente el volcán erupcionó, la lava arrasó todo un pueblo, muchísima gente. Todo lo que ustedes aman, todo lo que yo amo, mis perros, mis libros, mis cosas, mi cuerpo, mi familia, todo. Ninojka, que es bombero, estudiante de psicología, madre de un hijo bombero, Dormía en el piso para socorrer, para acompañar a aquellos que no pudieran sino estar junto con otros. Ninojka entonces es alguien que simplemente socorre, está, está con otros. A ver, Solcito, si me estás escuchando, déjame un texto, por favor. Solo nuestra asistente está tratando de comunicarse conmigo, pero por alguna razón... A ver, yo espero que es todo. Cuarentena Fest, permiso, eh. Cuarentena Fest se llama el festival del cual hablaba recién. Espero que se esté pudiendo transmitir. ¿Se está pudiendo ver? ¿Se está pudiendo transmitir? Bien. Entonces, aquí le mando una sonrisa, supongo que estaré transmitiendo. Para poder salir adelante, la gente en ese volcán empezó a brindarse apoyo, empezó a reunirse en las noches, empezó a ayudar a los demás, a los más damnificados, inclusive a los animales. Entre nosotros, lo que podemos hacer entonces, ahora, es aprovechar esta situación, este trauma colectivo. Les voy a contar algo que dice la psicología transpersonal, que me parece que puede ser de mucha utilidad. Gracias, gracias. Me dan una devolución de que estamos allí. Fíjense esto. Las antiguas tradiciones, lo que nos dicen es que el ser humano vive en situación de hipnosis colectiva. Estamos dormidos. Vivimos en un sueño lleno de pensamientos, lleno de proyecciones, lleno de fantasías, lleno de frustraciones, lleno de tonterías, lleno de frustración porque no hemos podido, algo que realmente no tenía ninguna importancia. Y ahí pasamos la vida, metidos como si fuéramos una pecera llena de pececitos que van, que vienen, y algunos peces pesados que van y vienen, lente y recurrentemente. De pronto, algo nos despierta. En la vida individual es un trauma personal, una pérdida, una separación, quedarse sin trabajo, un accidente. Y algo nos despierta de estar en la luna, se decía antes, de estar absolutamente absorbidos por algo que no tenía ninguna importancia. ¿Por qué funciona eso así? Porque cuando nacemos, el ego se estructura. Un niño está despierto, está con sentidos abiertos. Ahora voy yendo hacia el coronavirus y esta situación. Un niño nace despierto, pero no lo sabe. Lo vamos condicionando, lo vamos formateando, lo vamos volviendo un cliente, un cliente de una ideología. El sistema lo convierte en un cliente para que compre ideas, para que compre objetos, para que necesite cosas, para que se comporte de determinada manera, si es hombre, si es mujer, si es de tal familia, para que crea determinadas cosas. Y ese ego, ese ego es un mecanismo de defensa. Ego viene de ego y escudo. El ego es un mecanismo de defensa que dice yo. Me quedo así agarradito a mí, mis ideas. Y ahí tengo miedo de que me quiten mis ideas. Entonces armo mi ideal de vida. Y en ese me abroquelo a eso que yo llamo yo. A eso que yo llamo mi identidad, mi casa, mi trabajo, mi vocación. En este momento, así como de pronto la vida quiebra esa estructura y nos deja desnudos de esa estructura. Y uno tiene que juntar sus ropitas y armar una identidad nueva. De pronto nuestra pareja nos dice me quiero separar. De pronto un hijo se va a vivir a otro país. De pronto fallece nuestro ser más querido. De pronto perdemos el trabajo, la casa, la patria. De pronto la guerra. Bien. Colectivamente de pronto una pandemia. ¿Qué es lo que hace falta en una crisis? En este momento nos quedamos desnudos. Es necesario que nos quedemos desnudos. Desnudos de nuestros hábitos. Una pandemia nos muestra los hábitos cotidianos. Nos dice quédense en su casa. Nos dice a ver, quiero ver, ¿cómo tenés tu cuerpo? ¿Cómo está tu mecanismo, tus mecanismos de defensa en tu sistema autoinmune? ¿Estás sano? ¿Comés sano? ¿Llevas una vida sana? Vamos a pasar revisión. A ver cómo estás llevando tu vida. Si llevas una vida sana, no te preocupes tanto. Tu sistema autoinmune va a estar bien. Acá hay que hacer una bajada al pie. Claro, hay vidas que no tienen un sistema autoinmune sano porque tienen una vida tirada al barro por el sistema. Una vida sin alimento, sin seguro médico, sin educación. Pero este tipo de situaciones nos interpela a quienes sí tenemos posibilidad de informarnos. Nos pide revisión de nuestra vida. Ok, si fuera una pandemia y muriera alguno de tus seres queridos, ¿cómo está tu situación con tus seres queridos? Y allí, un virus nos puede permitir mirar nuestra vida cotidiana y observar cómo está mi relación con mis seres queridos. ¿Cuánto hace que no digo te quiero? ¿Cuánto hace que no soy afectuoso? ¿Cuánto hace que no me comunico con la persona que sí vale? ¿Saben vivir como si uno fuera a morir? Y no estoy tratando de atraer miedo, todo lo contrario. Vivir como si uno fuera a morir es un entrenamiento vital. Perdonen la redundancia. Vivir como si uno fuera a morir pronto es un entrenamiento vital. Porque uno empieza a preguntarse si en el elenco que uno elige para su vida están las personas correctas. ¿Qué cosas estoy dejando sin hacer? Y si el coronavirus pasa, ¿qué va a pasar? Porque toda epidemia tiene un pico y una declinación. Y si no pasa nada en mi familia, y si no pasa nada conmigo, y si no pasa nada en mi comunidad. Pero está bueno pensar. Y si pasara, permítanme pensar por un ratito. Y si pasara, y si pensar eso pudiera mejorar mi vida. Yo quiero pensar eso para mí. Porque lo pienso todos los días. Porque uno de los intereses que me mueven es el estudio sobre el buen morir. Y acompaño a dar cursos sobre el buen morir. A veces capacito a personas que se forman en posgrado sobre psico-oncología. O sea, el tema de la muerte, de un modo no morboso, sino acorde a mi profesión, siempre está en mí. Y como vivo cerca, vivo en la naturaleza, miro a la muerte todos los días, de los animales, de las plantas. Soy animalista del planeta. Entonces, la muerte nos pregunta, ¿cómo va la vida? Pero no una muerte con un acapucho negra y espantosa. La muerte como cierre de ciclo. En verdad, lo mejor que nos puede pasar como humanidad es morir en vida. Morir a un modo de vivir. Morir a la tontería. Morir a la pérdida de tiempo. Y reencontrarnos con lo que significa, por ejemplo, la soledad. La soledad creativa. Morir a seguir pateando la pelota hacia adelante y decir, verdaderamente, ¿qué año tan difícil es el 2020? Voy a empezar a estudiar aquello que yo amo. Voy a reconciliarme con mi hermana. Voy a pedir disculpas. Voy a leer esos libros que están allí, ahora que me tengo que quedar en casa. Voy a explorar mi vulnerabilidad. Voy a ponerme, porque ahí estoy, en la misma situación que los demás seres vulnerables de este planeta. Si sentimos en este instante miedo y vulnerabilidad, está bien. Seamos buenos anfitriones del miedo. Esto no lo digo yo. Esto lo dicen antiguas tradiciones. La casa de huéspedes. Después busquen a Rumi, la casa de huéspedes. El miedo tiene algo para avisarme. Tiene para avisarme que sea prudente. Y en este momento, viene a avisarme algo fundamental toda la situación. Viene a avisarme que sentirme separada es una ilusión. Sentirme separada es una trampa. Porque intersomos. Yo soy con ustedes, ustedes con toda su familia, la familia de ustedes, con quienes les traen los alimentos. Todos estamos, en este momento queda desnudo el telar en el que se teje la cotidianidad. Desnuda la realidad de que el medicamento que tomo, sus excipientes vienen de India, sus excipientes vienen de China. Pero que para que mi teléfono móvil funcione, necesito que alguien esté trabajando en este momento en el sur de mi país. Necesito de la gente de mi alrededor. Necesito la red. Y soy parte de ella. ¿Qué me pide este momento? El ego, esa cápsula, me encerró en un cuerpo de hábitos. Y le llamé a eso yo. Y le llamé a eso, esto es normal. Una epidemia, sea o no una pandemia, en este caso lo es, ya saben, no por lo letal, sino por la cantidad de países que afecta la cantidad de gente y países que afecta. Viene a decirnos a ver qué hábitos hay que cambiar. Saludémonos de otra manera. El otro día fui con mi madre a elegir un libro para ella en la biblioteca de nuestro pueblo. y mi madre, que va a cumplir 89 años, lee novela histórica, aunque tiene una formación formal, valga la redundancia, de estudios muy primaria, ha desarrollado un ser autodidacta y lee novelas complejas. Entonces entramos a la biblioteca y claro, íbamos a saludar a Laura, la bibliotecaria, y dijimos, no, no hay que abrazarse, no hay que darse un beso. Y además hicimos esto y le dije, uy, nos miramos las dos diciendo, no hay que tocarse la cara. Entonces hicimos así. Por eso, luego hemos difundido, he difundido, esto de poder saludarse tocando el corazón, sonriéndonos, mirándonos a los ojos, hacer contacto visual. Me cuido, te cuido, me importás. Me importás porque sos un ser humano. Me importás, señora que vende mi fruta, la fruta que yo llevo a mi casa. Me importás, veterinaria que cura a mis perros. Me importás, señor que corta el pasto de mi casa, vecino. Me importás, aunque me caigas mal, sos parte de lo que hace al equilibrio. Y aunque yo te caiga mal, aquí estamos juntos, en el mismo barco, saludándonos desde aquí y procurar brindarnos la mejor mirada, mirarnos, mirarnos por un instante, establecer contacto visual. Puede, entonces, ese hábito de saludar de compromiso o no tocarnos y mirarnos así como en algunos países, acercarnos sentidamente, inclinarnos ante tu sufrimiento, ante tu vida, ante tu desafío, que yo ignoro, porque lo único que puedo poner en vos si no te conozco es mi prejuicio. Entonces, cambio el hábito de saludar y la vida escruta también. No será momento de revisar el hábito de cuánto trabajo, si puedo trabajar desde casa. ¿Hace falta realmente que en las universidades se enseñe dentro de estructuras en vez de que la persona pueda aprender desde su casa? ¿Hace falta realmente que los trabajadores tengan que ir a la oficina o puedan en cambio trabajar en casa? Esta epidemia nos va a mostrar a muchos de nosotros que hay un gasto inútil de energía, de tiempo, de vida yendo a trabajar a oficinas para hacer lo mismo que se podría hacer desde casa. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas no quieren soltar el control, universidades no quieren soltar el control. La pandemia viene a decirnos ¡control! ¡corazón mío! Control es lo único que podés controlar es un pedacito así de tu vida. No hay control de nada humanito nos dice la pandemia. Entonces, no hay control de casi nada pero se nos dice tenés control sobre tu propia conducta. Entonces, sí, lávate las manos. Siempre estamos aprendiendo algo. Por ejemplo, yo me estaba lavando las manos pero no me había quitado pequeños anillos y el reloj que iba sucio a dormir conmigo y a casa de otros seres queridos. Entonces, un reloj sucio porque no hay otra manera apoyándose en la mesa donde comemos todos. No más reloj, no más anillo. Esto me lo acabo de poner, esto en mi casa luego me lo sacaré. ¿Qué hábitos hay que cambiar? ¿De qué manera? ¿De qué manera no estar sobreinformado? No ser grandes confundidores, chequear la información, hace poquito un ser querido me mandó una información. Egipto ha descubierto la, ha confirmado que ha descubierto la vacuna contra el coronavirus. ¡Guau! ¡Qué gran noticia! No, 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 no difundas eso, por favor. Déjame chequear. Claro, es fácil chequear. Existe una cosa que se llama Google, uno pone allí, puse Egipto coronavirus noticias. Entonces, no es cierto que Egipto haya descubierto la vacuna contra el coronavirus. Simple. Entonces, hay una figura con fósforos, cerillos, como se dice en otros países, se ven varios cerillos como están en la cajuela, entonces, estos están encendidos y este se retira, con lo cual estos ya no transmiten una mala información. así como estos están contagiados, este se retira y estos ya no se contagian. Vale para las dos imágenes. Chequear la información, porque hay muchos mal informadores con intenciones que no conozco y que no conocemos y mal informadores por diversión, lo tengo que decir, porque la estupidez humana está siempre, aunque la muerte amenace, aunque la desgracia esté presente. Siempre hay el perverso que larga al mundo alguna noticia para confundir y otras veces la confusión es el rumor en el ánimo de dar ánimo, en el ánimo de dar ánimo voy difundiendo un rumor que no tiene fundamento y otras veces hay como yo no sé aquí si es manipulación o locura colectiva, aparece el gurú de turno con todo el respeto a los gurúes verdaderos que son muy poquitos y andan por allí no tan a la vista y no se hacen llamar maestros ni abluciones e inclinaciones delante de ellos que ahora visualizando una luz azul vamos a inmunizar a todo nuestro barrio a todo nuestro planeta etcétera etcétera y con todo respeto si la meditación puede ayudarnos puede serenarnos puede sacarnos de la locura pero cuidado con el pensamiento mágico porque también nos puede ayudar a confundir a otros y nos puede no hacer el acto de tomar información concreta no sobre información información concreta ¿por qué es necesario estar en cuarentena? ¿por qué es necesario no acercarnos a las personas mayores sin hacer lo apropiado para desinfectarnos? ¿por qué es necesario brindar confort cariño? tenemos medios tenemos whatsapp tenemos esto darnos compañía no saturarnos de información hoy me mandaron por ejemplo un video muy simpático es un plato donde un señor le explica a un niño mira esos son virus toca el virus el niño toca el virus un montón de virus es un cuerpo con virus toca el virus ah ¿qué te pasa? tengo virus en el dedo bueno ve y lávate con jabón el niño se lava con jabón bueno ahora con el dedo con jabón pon de vuelta de nuevo el dedo en donde están el cuerpo con los virus es un plato siempre ¿no? y lo que se ve es que los virus retroceden así ¿no? retroceden hacia los costados claro el problema es que un virus es más pequeño que una bacteria que ya de por sí no se ve a simple vista o sea eso no son virus ni siquiera son bacterias entonces por lo menos dime que es una metáfora porque eso no son virus no me ayudes a confundirme no me confundas más ya bastante confundidos estamos entonces chequear yo ya la verdad que lo que hice fue preguntarle a una amiga esto es verdad ella es bióloga me dice no Virginia ¿te acordás que los virus son más pequeños que las bacterias? ay sí ni siquiera si fueran espermatozoides lo podríamos ver o sea que es absurdo eso eso del plato bien así nos están enloqueciendo unos a otros por favor chequeemos porque si no generamos otro tipo de hipnosis colectiva y necesitamos ayudarnos a despertar a estar más lúcidos más sobrios más ecuánimes más centrados en un eje menos desesperados y mirar dentro de esa revisión a ver cuerpo hermano cuerpo como decía San Francisco de Asís ¿cómo te estoy cuidando? ¿qué alimentación te estoy dando? a ver sistema inmunológico ¿cómo se cuida el sistema inmunológico? buen descanso emociones equilibradas buena alimentación a ver ¿cómo te estoy alimentando? es un buen momento les invito a investigar sobre microbiota por ejemplo que es lo último en alimentación y neurociencias el eje cerebro intestino microbiota que son las bacterias y virus que viven en forma natural dentro de nuestro intestino y cómo para tener un sistema inmunológico saludable el intestino tiene que estar limpio porque ahí está activo nuestro sistema inmunológico adivinen ustedes ¿cómo va a estar más limpio? ¿con la hamburguesería de la esquina? ¿con los snacks? ¿con alimentación viva y sana? y acá no estoy haciendo proselitismo de nada yo después les puedo contar qué como yo soy paciente crónica yo soy una paciente fibromiálgica de más de 30 años de padecimiento me siento mucho más sana que la mayoría de las personas de mi edad que encuentro pero no ha sido gratis y ha sido por tener que cambiar mi vida a partir del dolor más extremo que ustedes puedan imaginar yo sé lo que es tener que tomar morfina o codeína o todos los analgésicos que ustedes conozcan y la verdad es que encontrar la salud ha sido llevar al cuerpo a que encuentre su propio equilibrio pero a mí me gusta Virginia comer golosinas y a mí me gusta comer carne y a mí me gusta lo que pasa es que me gusta no siempre es un camino hacia la salud por ahí me muero mañana y soy la primera de mi pueblo en morirme de la pandemia puede ser no es un problema exactamente no vengo a decirles que voy a ser la última en eso lo que quiero decir es que cuando reviso y digo a ver Virginia hay una pandemia abro el refrigerador ¿qué hay aquí adentro? bueno lo que hay es lo mismo que tendría que haber para una pandemia lo que hay todos los días a ver Virginia ¿qué desayunas? ahora que hay una pandemia lo mismo que todos los días ¿qué almorzas? ¿a qué hora te vas a dormir? ¿cómo tratás de serenar tus emociones? lo mismo que todos los días ok entonces estamos bien esa es la gran revisión en este momento no hay como no estar informado hoy escuchaba hay un programa que yo adoro y que hace muchos años que está en Argentina se llama Sábado Verde cada tanto hablo de él había un médico argentino hablando acerca de la medicina de la alimentación el alimento esto que decía Galeno ¿no? que tu comida sea tu alimento perdón que tu alimento sea tu medicina que tu medicina sea tu alimento estoy alimentándome de lo que me tengo que alimentar los niños en las escuelas dan una alimentación para fabricar para fabricar qué tipo de cuerpo cuál es la relación entre los trastornos de los niños de hoy y la alimentación ¿por qué existen TGD ADD una epidemia de un montón de otras enfermedades que antes no existían? hay un punto para investigar ¿tiene que ver con que comemos en vez de alimentos productos? ¿tiene que ver con que estamos dentro de lo que el alimento que da la naturaleza y el que llega al sistema digestivo un salto cualitativo que hace que esto no tenga nada que ver con la naturaleza y si vuelvo acá ¿qué pasa? ¿qué está pasando con las personas que están acompañando a trastornos muy severos de salud volviendo a una alimentación natural? eso una epidemia nos invita a ver cómo estimular al sistema inmunológico para que esté sano yo he estado estudiando he estado en todos los congresos sobre microbiota y los que me faltan seguiré estando son sobre sistema nervioso y aparato digestivo bien la verdad es que no he escuchado ninguno que dijera que para tener equilibrado el eje cerebro emociones hubiese que comer nada de lo que hoy en día se come que para que un niño de 10 años de edad construya un adolescente de 20 años sano se le venda se le arme un cuerpo con lo que vende el kiosco de su escuela con lo que le da de comer el comedor de su escuela ¿quiénes tienen que reclamar? los papás los tíos los adultos el estado el estado ausente de lo que es alimentación este médico decía algo que para mí es realmente alucinante que para graduarse como médico nutrición fue una materia de 6 meses es posible que exagería haya dicho de 3 me van a disculpar y a lo mejor en otros países es diferente caramba caramba o sea que entre la alimentación y la enfermedad no debe haber gran cosa de hecho un médico no pregunta ¿y usted qué come? come fritos come carne come cereales ¿qué desayuna usted señora? preguntan a los humos hoy si uno fuma ¿a qué hora se va usted a dormir? ¿cómo se siente? ¿qué emociones siente? bien eje de alimentación a informarse les puedo pasar información a los que quieran me dejan allí yo les puedo pasar conferencias para ver qué hábitos qué hábitos tengo y en relación a esto que les decía viene la pandemia a mirar a ver cómo estás viviendo muchos de los que me conocen y algunos están allí y una que me conoce mucho es mi propia terapeuta claro sabes muy bien que desde enero que yo estoy mirando mi vida así por un balcón y digo estoy mirando la vida como por un balcón yo propendo actuar soy una persona de acción y estoy introspectiva serena y decidí en enero que yo no iba a dar ninguna actividad en Buenos Aires que yo iba a escribir un segundo libro que yo iba a estar en mi casa que yo iba a dar más cosas online que yo necesitaba quedarme en el silencio y en retiro y a todo el que me escuchó le contesto y en retiro en mi casa no vacaciono a ninguna parte no deseo viajar a ninguna parte me han invitado a distintos lugares y dije que no y después pensé caramba algo sabía quizá voy a contar algo pero no me conté a nadie ni a mi terapeuta una mañana me semi desperté en esos momentos mi inconsciente está muy activo yo doy cursos sobre sueños y anoto palabras a veces hasta de otros idiomas que es común si les pasa es común y más hoy en día en esta conciencia global que vamos desarrollando aquí en este momento hay 202 personas después cuenten de qué país se están comunicando y ni se duerme vela lo que sentí nunca antes lo sentí y nunca después porque son imitaciones lo que yo puedo ahora recrear ojalá les pueda transmitir sentí que yo era un animal como si fuera un gamo y sintiese que había un tigre depredador un león depredador y sentir que tengo poquitos recursos y sentí el miedo y la inevitabilidad posible de que el depredador me tomara y a la vez de que eso era natural que más tarde o más temprano eso iba a suceder no había pensamientos porque yo no era un animal humano era un animal no humano no era un sueño tampoco era la experiencia de la vulnerabilidad absoluta y la emoción de ese instante pasó a dar lugar a ser una humana despertarme y la ilusión de control la ilusión de control la que yo tengo mi vida bajo control una pandemia viene a decirte no tenés tu vida bajo control no tenés tu vida asegurada y nos coloca entre los vulnerables del planeta nos coloca sin fronteras ante la misma situación que pasa cualquier persona que está entre los más despojados cualquiera de nosotros es el más despojado es una curiosidad que la persona que hoy ha podido tomar unas vacaciones en un país extranjero está en la situación de vulnerabilidad que tiene alguien que no tiene recursos para comer o estudiar y curiosamente uno de los países menos infectados perdón uno de los continentes menos infectados es África quien vive bajo la situación de vulnerabilidad que está cualquiera de nosotros hoy con hospitales abigarrados y sin posibilidad de asistencia y viendo cómo hacemos para abastecernos de una alimentación apropiada para un sistema inmunológico apropiado sin poder ir a la escuela como no va a la escuela a la profesional de África o de Siria o de lugares donde hay guerra o de los 75 millones de despojados de su tierra inmigrantes que no tienen dónde ir a parar cualquiera de nosotros hoy en una camilla esperando espacio para entrar a un hospital es ese la próxima puedo ser yo esto no es para tener miedo irracional es para mirar que no tenemos bajo control nuestra vida que somos todos que interdependemos que no podemos mirar hacia otro lado por la necesidad del otro que estamos dormidos cuando creemos tener la vida bajo control que tengo yo bajo control por ejemplo tengo bajo control que le doy a mi cuerpo inclusive con un presupuesto pequeño yo vengo de una familia pobre pobre en donde hemos tenido mi hermano y yo calzado en los pies que no fuera de pasar muchísimo frío yo por lo menos cuando empecé la escuela mi hermano era un poquito más grande o sea que a él le tocó más frío en los pies abuelos campesinos pero hemos sido criados con verduras orgánicas diríamos hoy frutas orgánicas semillas el ingenio de abuela y madre cocinando sopas y comidas sanas para poder tener un cuerpo abrigado con lo poquito entonces miremos otra vez que tengo bajo control que lo yo es que como fortalecer mi sistema inmunológico con lo que llevo a la comida revisar la alimentación y revisar mi vida y leer ahora vamos a hacer una pequeñita práctica les sugiero una lectura de alguien que tuvo quiso perdón ponerse en cuarentena pero por más de más tiempo que 14 días mucho más tiempo el libro se llama Walden W A L de Liz D de Dedo E de Ernesto N de Noemi Walden poniendo eso van a encontrar el autor querido Henry David Toro del siglo del 1800 inspirador de los pacifistas de Martin Luther King de Gandhi Walden La vida en los bosques si leen ese libro les aseguro que esta cuarentena les va a resultar un momento de profunda comprensión porque ese libro ha guiado a grandes almas y yo he leído Walden y he leído tantas frases y he tomado nota y las he pasado en mi computadora y tengo archivos con frases de Walden que después voy a compartir día a día prometo alguna frase de Walden pero de las frases más importantes de Toro hay una que alguna vez he compartido en una charla dice no va a ser falta que anoten son dos palabras simplifica simplifica mi ahijada me hizo un cuadrito con esas dos palabras que están en mi cocina simplifica tu vida simplifica tu manera de comer simplifica los estimulantes que te dan alcohol tomar alcohol le hace bien a tu microbiota a tu sistema inmunológico ¿estás seguro? lo que fumás lo que comés lo que consumís el sedentarismo le hace bien ¿estás listo para una pandemia? viene a preguntarte la vida si no estás listo podés empezar hoy caramba y ahora me avisan que viene una pandemia bueno podés empezar hoy en vez de atiborrarte de latas de no sé qué compra algo de arroz integral por ejemplo y ver a ver qué tal una dieta con vegetales y ver a ver qué tal puedo plantar en mi balcón algunas hortalizas y ver a ver qué tal las legumbres y qué tal puedo hacer comida haría con esto y puedo desayunar con un lincuado de buenas frutas y de qué aceite le puedo echar a esta fruta para que sea más sustancioso y no tener colesterol ¿cómo hago para armar? yo estoy armando mi cuerpo de los 60 estoy armando mi cuerpo de los 70 si soy longeva de la próxima década yo pienso en términos de década ¿qué cuerpo quiero yo de los 60 a los 70? ok tengo que armarlo ahora después va a ser tarde entonces bueno ¿qué quiero yo? para eso simplifica 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 la cantidad de amigos estos amigos son para vos o no ¿quién? ¿quién es el plantel de seres queridos? inclusive en la familia toda la familia tiene que estar en mi lista de familia no esta gente la sacamos de la caja de fotos esta gente es familia pero no es familia listo no perdamos tiempo porque el tiempo está limitado actuar como si fuéramos a morir ahora es una buena idea puede servirnos para despertar del trance colectivo hacia una conciencia colectiva y yo les invito ahora a hacer un pequeño ejercicio de autoacretamiento juntos y vamos entonces a les invito a que cerremos los ojos no imaginan algo de grandes pretensiones simplemente es un ejercicio que parte de las neurociencias contemplativas es un área de las neurociencias que tiene que ver con cuando tenemos miedo querer tenerlo todo bajo control y así como los que se asuman a los balcones a cantar y darnos ánimo unos a otros fuerzanos a otros decido ser afectuoso afectuosa con mi entorno decido ser un factor de colaboración decido ser alguien que renuncia a un gusto personal para el bien común me quedo en casa para no exponer a los más vulnerables así con los ojos cerrados les pido que imaginen esto como si fuera un cuento pequeñas anécdotas que vienen yo estoy en este momento en mi memoria en la veterinaria una señora que siempre compra allí compra medicinas para su perro que es viejito dame una caja dame dos mejor y se retracta y dice ¿qué da para los demás? le pregunta al veterinario si es la última no me la des dame solo una y el veterinario le dice sí quédate tranquila hay para los demás la pregunta ¿qué da para los demás? ese pensamiento de los demás nos vuelve lo contrario del ruin nos vuelve felices porque nos vuelve altruistas me cuido a mí y cuido que quede para los demás no soy el avaricioso que quiere acopiar todo para sí queda para los demás puedo leer para los demás a tal hora voy a leer cuentos por ejemplo por el facebook como virginia que dio la charla quien tenga ganas voy a leer cuentos que puedo hacer por los demás para acompañarnos como esta gente que va a dar recitales los demás soy yo porque no soy yo sino los demás somos nosotros con nuestros hermanos no humanos como Tao que ahí se ha sacudido la cabeza mi perro ellos también son los demás y el ejercicio ahora es pensando en esos demás en este momento estamos todos juntos cuando este video cierre yo sé que vamos a hacer más de dos mil sientan a los demás como si viésemos al planeta y cada uno una lucecita un fueguito como decía el poeta galea sientan a quienes están dando su energía para ayudar a los vulnerables el médico que no tiene descanso el investigador que mira por el microscopio el que lleva comida a los viejitos poniéndose el barbijo el que atiende a las palomas y a los pájaros de la plaza porque el viejito de siempre no puede salir a llevarles alimento pasa por su casa y recoge las semillas y le va a dar de comer a los pájaros y el viejito se siente feliz aquel que pregunta al vecino voy a ponerme el barbijo me voy a brigar y voy a comprar algo necesitas algo puedo ir yo esta vez si por favor manzanas papas y algunas coles y arroz por favor mañana salgo yo perfecto perfecto colaboración es colaborar laborar entre todos miro como desde lejos esos fueguitos y me permito sentir cariño ser afectuoso funcionar en modo afectuoso en vez de a los codazos ceder el asiento al que veo más cansado que yo hacer un pequeño esfuerzo en vez de ser el cómodo de la casa aprender en mi tiempo de resguardo saludar con el gesto en el corazón para cuidar al otro y mirarlo para decir te estoy cuidando me cuido nos cuidamos entre todos les pido que sientan como siento yo la compañía de gente de todo el mundo de gente de buena voluntad en todas partes de los que están partiendo de los que tienen más miedo que nosotros y acompañémonos si tienen miedo a este pequeño ejercicio para equilibrar en el centro del cerebro algo que se llama la amígdala que es la que vibra como una alarma cuando hay miedo sentimos el centro del cerebro y el aire que inhalamos es como una caricia hacia ese centro del cerebro la alarma se aquieta como se aquieta un animal cuando lo acariciamos el aire va como detrás de la frente en vez de bajar a los pulmones y en el centro del cerebro pasa como una brisa amable gentil y esa zona deja de vibrar con el miedo se suaviza se serena se aquieta como mi perro se ha aquietado ahora con el sonido de mi voz el aire que entra por la nariz verde porque es un regalo de los árboles porque es un color de salud es un verde como la savia de las plantas de las flores como la yémula de las semillas es un regalo de los árboles que podemos agradecer en este instante porque somos uno con ellos aquieta nuestra amígdala aquieta esa parte que segrega miedo esa parte asustada se serena y el aire lleva en cada molécula la palabra calma calma cada molécula de aire es como si la viese en el microscopio es una molécula de oxígeno y de calma calma y desde el centro del cerebro se expande hacia la corteza hacia el cráneo hacia la raíz del cuero cabelludo la calma el cuero cabelludo se relaja y queda como si fuese una gorra un sombrero grande una goina que queda floja la calma acaricia todas las neuronas del cerebro calma y el cerebro envía una señal como si estirase su brazo hacia el intestino y el intestino también se relaja si observaras que tu abdomen está comprimido lo cual sucede cuando hay miedo dejas que el aire vaya ahora hacia el intestino la panza y lo relaje baja diciendo calma hacia el intestino y a todos los seres benéficos que viven en él los microorganismos la microbiota recibe nuestra actitud amistosa de calma gracias agradezco a esos seres que mantienen mi equilibrio mi salud mi fortaleza y esos seres me dicen a mí calma calma los escucho gracias me dicen me piden alimentación sana para estar fuerte me piden que cuide al cuerpo que le dé descanso que le dé serenidad que le dé alegría canto amistad momentos de comunión con otros aunque sea la distancia risa calma bienestar y desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba hay un eje de bienestar de no temor de fortaleza estoy en eje conmigo y me siento ahora por último en comunión con los demás quienes están participando de esta experiencia yo con todos ustedes cada uno de ustedes con todos los demás conmigo con sus familias con los coterráneos de sus países no estamos solos este es un momento para evolucionar juntos para ser más cooperativos más autocuidadosos más gentiles con nosotros mismos con nuestro cuerpo con nuestra comunidad pequeña y global voy a pedirles que abramos los ojos que nos miremos que estemos juntos y nos vamos a ir despidiendo yo voy a leer cada mensaje que dejen inclusive quienes dejen durante el día o mañana el video se procesa en un ratito y se sube por sí mismo a facebook va a quedar allí luego lo subiremos a youtube me gustaría mucho que digan desde qué lugar está cada uno veo allí alguien desde madrid puedo hacer esto porque estoy en casa sé que está difícil madrid y italia y cada uno cada uno donde está cada uno ayuden a quienes estén ayudando ayuden con una buena actitud céntrese céntrese cada uno en sí mismo ajustese si se ve desbordado por el miedo por la irritación por la avaricia de acaparar hay para los demás y volver a un eje de cordura ¿qué es cordura? ¿qué es alguien cuerdo? cierro diciendo con esto alguien cuerdo es alguien que se saca una cuerda de un instrumento que tiene muchas cuerdas yo estoy cuerda cuando sueno resueno con los demás entre todos afinémonos para que este momento de dificultad sea un momento que deje la humanidad un escalón más afuera de la autohipnosis y de la hipnosis colectiva del trance colectivo más lúcidos más justos más sanos más revisando nuestras creencias más revisando cómo vivimos más revisando cómo nos llevamos con nuestro propio cuerpo nuestros valores menos egoístas yo les puedo jurar que vivir así es vivir más felices se los garantizo es así no porque lo diga yo porque lo veo porque estoy rodeada de gente así de todo el mundo entonces vivir así es el modo de vivir más sanos más longevos y más felices y si esto es el apocalipsis pues nos moriremos así pero me parece que es el apocalipsis de una humanidad vieja sí por supuesto muere gente quizás muera yo va a estar muy bien porque esto casi sería entonces de las últimas cosas que habré hecho y esto es mi propia vida vivir de acuerdo a eso no es fácil tampoco para mí por supuesto soy una persona más pero apostar a eso y esta pandemia puede permitir que esto sea algo que va a pasar como todo busquen la idea de samsara si tienen ganas este video va a ser viejo pronto este video dentro de un año va a ser visto por personas que ya van a haber pasado por esto no sé si por personas que estén en otra dificultad peor la verdad es que no lo sé pero hay que estar preparado para lo peor y para la belleza y voy a cerrar con una frase también del querido Galeano hay que estar preparado para la belleza para la comunión y para la alegría porque decía Galeano se necesita coraje valentía se necesita coraje para la alegría porque a la pena estamos acostumbrados necesitamos desarrollar habilidades de felicidad a partir de ahora como es aquel gente que canta en los balcones cantemos en casa sabiendo que otros cantarán con nosotros porque todos estamos así saludándonos deseándonos buena vida que atravesemos que atravesemos con lucidez y comunión este desafío colectivo gracias que esta práctica les sirva convídenla si les sirvió y bueno ha quitado se durmió a lo mejor alguno de ustedes también se despertará luego hasta pronto gracias 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 en este momento somos 215 pero luego enseguida son 2000 y pico siempre es así hasta la próxima